Señorías, ¿recuerdan a Isaac Guillén? Se lo voy a recordar. Ustedes fueron convocados por Vox a un minuto de silencio por el macabro asesinato de Isaac. Minuto al que, por cierto, no vino ninguno de sus partidos, ni el Botánico, ni el PP, ni Ciudadanos. Solo fue Vox. Por cierto, no dejaron ni siquiera salir a dos compañeros míos diputados de sus comisiones. Isaac, un ex policía local discapacitado, que iba en silla de ruedas, a quien su mujer, al parecer, por motivos económicos, asesinó de la forma más cruel, enterrándolo vivo, en Godelleta, aquí al lado. ¿Lo recuerdan ya? No merecía Isaac protección ni ayuda. Están cegados y embriagados en su fanática ideología, que lo único que trae es la destrucción de la persona. Políticas de género, que es lo mismo que decir políticas de confrontación y de muerte. Los ciudadanos no quieren sus políticas, no quieren odio y enfrentamiento. Son unos pocos ustedes los que están moviendo todo esto en base a presupuesto y a golpe de sanción. Y esto es el único motivo de que triunfe la ideología de género, que llega a todas partes, con la omnipotente ayuda de organismos internacionales y el nuevo orden mundial. Pero el ciudadano no lo quiere. Y Vox está aquí para defender al ciudadano, sea hombre como Isaac, mujer o niño, y no a las élites mundiales y a sus fanatismos ideológicos. Por todo ello, les recomendamos que hagan política para aquellos a los que se deben, los valencianos, y no para imponer su ideología cumpliendo con los mandatos impuestos por las élites. Pregúntense qué les preocupa realmente. Y si realmente son los discapacitados, miren por todos ellos, mujeres, hombres o niños. Es obligación como políticos mirar por todos. Muchas gracias.